¡Suscríbete al canal! Un niño que estaba de curioso mirando el incendio Entonces topó el agua y el agua tiene un cable pelado Donde se acaba de electrocutar Yo acabo de verlo con mis propios ojos Piso esa agua y se electrocutó pisando esa agua Este es el incendio donde acaba de morir también otro niño Quemado, están buscando el otro ¡Suscríbete al canal! 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 de curioso en este momento tocó el agua y se electrocutó y se quedó pegado aquí está los bomberos están cortando el cable esto es en barrio nuevo barrio nuevo san cristóbal para lo que están preguntando parece que me equivoqué repito estamos en barrio nuevo madre vieja norte san cristóbal la policía la policía se encuentra en un lugar y los bomberos sofocando un incendio en donde falleció fallecieron dos niños y y y y y y